Soy que sano, soy que sano Soy que sano, yo soy que sano はい, like your moment, woman I like your moment, woman I like your moment, woman ¡Ya! Me gusta Ay, me gusta Eh, que me veo muy ridículo con los instrumentos ¿No? ¡Si! ¡Si! Me veo ridículo A mí no me van a engañar, ustedes los de Concurrancingo Son bien sincerotes Espérenme, me voy a quitar esto porque si me veo ridículo Permítanme Ahí está Eh, caral, ¿sí me veo bonito? No, papá, no, papá, no ¿Qué pasó? La capa, ay, perdón, es que vengo de un show Donde ya no quiero trabajar para niños Porque son bien cabrones Apenas fui a la fiesta Imagínate, llego ya ahí bien contento Y el niño sale corriendo Y se me queda viendo de arriba abajo Y ya que me barrió me dice ¡Payazo! ¡Puto! Oye, ¿y si era el festejado ¿Qué le dices? Pues nada Bueno, ya no quitan mi capa, permítanme Porque dice magia ¡Oye! ¡No manches! ¡Pateame! ¡Soy puto! ¡Ah, cabrón! ¡No manches! ¿Ya ven? ¿Ya ven por qué ven cabrón a los niños? ¿Ya ven? Y lo que más me duele Es que es la letra de mi hijo ¡Que no mames! ¡Pinche chamaco cabrón! Bueno, ¿y ahora señores? ¿Qué creen? ¡Ay! ¡Les traigo una sorpresa! Pero la vamos a hacer muy padre para todos ustedes Les traigo un personaje ¿Qué creen? Vienen de ahí por Tepeaca Lo reciben con un fuerte aplauso ¿Sabes? ¡Venga, échale! ¡Sí! 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 ¡Sí!